La Fiscalía General de Puebla y la Secretaría de Seguridad Estatal informaron sobre la detención de una mujer llamada Liliana N., quien se hace llamar la Reina del Sur, y presuntamente encabeza una célula ligada al narcomenudeo Iguachicoleo, y que sería la responsable de tres ejecuciones registradas este fin de semana en Puebla, en un operativo conjunto, en el que además participaron elementos de la Marina. Ayer miércoles se logró la detención de esta mujer que supuestamente estaría detrás de los asesinatos de un joven de 22 años, quien fue decapitado, así como de un niño de solo 12 años. En el caso del joven llamado Aldo Bedoya, primero fue localizada su cabeza hace una semana en una jardinera de una casa en la unidad habitacional San Bartolo, y este día fue localizado el cuerpo bajo un puente de la carretera Metepec-Guautla, en el municipio de Tianguis Manalco, en cuanto al niño de 12 años de edad, de nombre Marco Antonio, su cuerpo sin vida fue localizado en las calles Prolongación 14 Sur y Periférico Ecológico. Aunque los familiares de ambas víctimas descartan que estuvieran vinculados a actividades ilícitas, los reportes policíacos asumen que sus asesinatos se debieron a un ajuste de cuentas en los que estaría vinculada Liliana N., detenida ayer. A la detenida se le ubica como la Reina del Sur porque sería ella misma quien firmó un narcomensaje con ese apodo que fue dejado junto al cuerpo de uno de los tres ejecutados que apareció el pasado fin de semana en esta ciudad. Las autoridades poblanas informaron que el operativo para detener a la mujer se llevó a cabo a las 23.30 horas de ayer en la Junta Auxiliar de Santa María Sonacatepec, en la colonia Arboledas de Loma Bella. Otras tres personas fueron aprehendidas en este operativo que se presume formaban parte de este mismo grupo delincuencial, mismo que controlaba la venta de combustible robado y el narcomenudeo en el sur de Puebla capital. Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado mayores detalles sobre este caso, pero se sabe que se abrió la carpeta de investigación 8034-2018.